Ya no me referías. ¿Sentiste ahí? Sí. No, no. Eso era todo. Oye, sí, lo vimos, Silvia. ¿Qué me ibas a preguntar? A ver cómo me ibas a preguntar. Me fui otra vez, me estoy yendo constantemente. Francisco, hace rato Catherine me iba a decir Fabricio. Se le están pidiendo en la cabeza. Estábamos abrazados. ¿Estábamos abrazados? No, no. ¿De verdad? Así estábamos nosotros chismeando de cualquier tontería. No, si ustedes también. Sí, si ustedes también. Ay, no es cierto. Ustedes también no hacen eso. No, pero nosotros nos estábamos diciendo cosas. Ustedes se están besando. Tampoco nos van a engañar. Tampoco nos van a engañar. No, no nos quieran engañar. Mira la cara de Catherine. Mira la cara que no estoy empezando a hablar. Mira como que se va a reír, se va a reír. ¿Por qué? Si se ríe, es verdad, si se ríe, es verdad. No, Catherine, si te ríes, es verdad. Mira, míramelo. Si te ríes, es verdad. Y dijimos, mi manche, estábamos acercando mucho. Ay, mi mamá, ¿qué se enoja? No, estábamos contando, estábamos contando cosas. Estaba contando conmigo. Estamos molestando. Ajá, acabamos molestando el silbete. Es una tía. ¿Por qué Silvia está molestando? Mira, mira, mira. A ver, a ver, a ver. A ti no más te gusta, a ti no más te gusta. No, es que tienes que aprender a tirar y a que te tire. Ajá. No te estoy tirando. Ay, está molestando. La risa que le da, te miras, mira. Ya, pero, ¿y tú y Fer? No, no. No, pero es que en realidad nosotros solo estábamos chismeando. Pues nosotros también solamente estábamos chismeando. Así de fácil. Pero todos estaban pensando que de verdad no estabas. Pues también yo estaba pensando y es vos también que tú estabas con Fer. No. No. Estábamos así. Toda la gente te siga. Toda la gente te lo pone. Estábamos así. Ella es el Héctor. Estábamos así. Pero miente, ¿cómo se pone? No, porque ellos dicen que no es lo mismo. Me lo tiran a mí. No, no te lo tiro. Ustedes tienen un grupo, ellos no. Ajá. En Chile decimos carbonero. Eso es ser carbonero. Ándar. Ándar. Sí. No, es que a mí no me molesta. Me da risa. Que es muy notorio que me da risa. Sí. Cártena se enoja. No deja que me muera. Casi no se me nota que me da risa, ¿no? Que le digan. Porque de verdad estábamos tasted menos así. Pero es que yo también estoy diciendo que de verdad me estaba secreteando, pero no me lo tomo mal que me digan que estaba con él. Me acordé del meme, ¿cómo es el morrillo que dice? Es que tú te llevas y no aguantas. ¿Cómo es el meme del morrillo? También se abrazan. Ustedes también a veces hacen cosas que se miran como muy así. Y uno nunca, o sea, no lo niegues. No puede ni ver algo. ¡Dios mío! No, no. No lo considero así. ¡Pelíen! ¡Pelíen! ¡No se peleen! ¡Pelíen! No lo considero así, de verdad. Pues yo tampoco. Yo tampoco, ¿qué? Lo de ella. Ajá. Simplemente me lo dices y me río. Y te lo dicen y te pones el ojo. Ya, estás muy intenso. ¡Tin, tin, 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 tin! Somos detectives. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Somos detectives. Se está perdiendo. Se está perdiendo. Se está perdiendo. Ay, me asustaste. Se está perdiendo. Sí, vale. Es que nosotros estamos. Nos oliendo el código. Se está perdiendo.